Vas a ver, si estás nerviosa, convierte esos nervios en energía. Y te voy a dar un regalito, te voy a dar un traguito, que es el traguito del éxito. Tú espérate que no se vea, Kimberly, que no se vea. ¿Tú has probado el traguito del éxito? No, pero se voy a... Aquí, Ada Morales, beba esto. Se te ve nerviosa, tranquila. Convierte esos nervios en energía para que cantes mejor. Aquí está. Tómatelo todo, esto va a aclarar tu garganta. Qué precioso, vas a cantar. Toma, toma, todo. Todito, ¿ah? Todo tienes que tomar, todo. La última gotita. Es un poquito amargo, ¿no? El éxito dulce es. Ahora sí la patadita de la suerte. A ver, inclínate, ñaña. Inclínate. ¿Sí? Un poquito más, un poquito más. Y bueno, así que eres amigo de la famosa Ada. Desde muy chicos somos amigos, somos como hermanos. Pero, ¿por qué? ¿Pasa algo? Ay, no, nada. Por favor, curiosidad, nada más. Me encanta tu curiosidad, pero tranquila. Por si acaso no voy a revelar nuestro secreto. La compra de tu departamento queda en silencio. Tú tranquila. Ay, de verdad, muchísimas gracias. Pero bueno, ahora entre nos, cuéntame. ¿Y tú no has tenido nada con Ada? No sé, ¿no fueron novios de chicos, de repente, o en la adolescencia? ¿Con nada? No sé, con nada. Con Ada no pasa nada. ¿No? Ada se le ve alegre, exalentidad, pero es muy seria, es muy conservadora. Todo el día está pendiente de su hija. Y así me atiende la mamá enferma ahora. Peor que va a estar pensando en eso. Creo que este es el momento de Ada. De repente, no sé, se vuelve una profesional. Esta es su prueba de fuego. Lo sé, lo sé, ella también lo sabe. Me espero. Debe estar nerviosa, ¿sabes? Néstor. Pelucho. Qué gusto verte por acá. Igual. ¿Qué tal? Ah, ¿se conoce, señora Pilar? Sí, sí, claro que la conozco. Claro, fue al mercado con Bárbara. Ah, verdad. Sí, verdad, verdad. Usted es la mamá de Leo, ¿verdad? Así es. Qué bueno, qué bueno. Pelucho, qué bueno verte aquí. Sí, sí. Ada se va a sentir acompañada. Qué lindo, me gustó eso. Caramba, mírate a la tele. Una afeitadita, una bañada, 12 años, ¿sí o no? Oye, ¿tú no quieres tomar nada? Sí, sí, voy a tomar agua, voy a tomar agua. Cuando te vi al lado de nuestra amiga Olguita, entendí el mensaje. Díselo. Le diré a la doctora sus impresiones. Qué formalita, qué seria. María, me encanta que guardes la educación, aunque estemos entre... Amiga querida, no te pongas tan nerviosa, ni pestañíes tan rápido que pareces un abanico. Hasta aquí me llegue el aire. Mientras todas estemos de acuerdo en guardar nuestro secreto, todo estará bien. Así que se dedicó a las ciencias ocultas a Lucarda. Así es. Y mira qué gracioso, porque de ocultas no tienen nada. Yo puedo leer a la persona como un libro abierto. Para mí son transparentes. Tan transparentes como un cristal. Un cristal que se puede romper. Claro, si uno quiere hacer daño. Pero yo no quiero. Olguita lo sabe. ¿Ves? Dijo que sí con sus pestañitas. ¿Me ayuda con su aseo? ¿Yo? Yo vengo a limpiar almas, querida. No cuerpos. Síguenos. Permiso. ¡Ey, primito! ¿Te animaste a venir? ¿Cómo estás? Claro que sí. No quise perderme en un evento tan importante. Además, Ada, me cae muy bien. Bueno, siéntate. Siéntate. Este día nos vamos a divertir porque tenemos nada menos que a la maravillosa, a la inigualable, la Bárbara. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, gracias! Gracias, queridísimo público. Gracias por tanto amor, por tanta alegría. Gracias por venir a disfrutar de la Bárbara. Pero primero quiero pedirle un poquito de sus aplausos para recibir a mi corista, Kimberly Kispe. Y como sorpresa esta tarde también, les voy a presentar a mi nueva adquisición, el debut de mi nueva corista, es una chica bien exótica ella, Ada Moronga. ¡Ada Moronga! ¡Aplausos, por favor! Y ahora sí a disfrutar de buena música, y dice así. Mi cumbia caliente. Te la daban su cumbia. ¡Hey, hey, hey, hey! La cumbia caliente va a comenzar. ¡Ah, no me está pasando, Kimberly, Kimberly! ¡Hormiga, tú puedes, tranquila! ¡Campa! ¡Baila, vamos, sígueme! ¡Baila! ¡Esta cumbia tienes que bailar, las manos arriba y mueve la cadera, toda mi gente que baile como quiera, las manos arriba y mueve la cintura y goza con mucha sabrosura! Y del Perú su oriente, aquí está la bárbara, con su ritmo caliente. ¡Claro pues, ñañito! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Avance! ¡Avance! ¡Hey, hey! La cumbia caliente va a comenzar, y la baila la Juana y la María, la cumbia, la Juana, la María... ¡Hey, las manos arriba! ¡Hey, las manos arriba y mueve la cadera, toda mi gente que baile como quiera, las manos arriba y mueve la cintura y goza con mucha sabrosura! ¡Hey, si la vida quieres disfrutar, esta cumbia tienes que bailar! ¡Haya cállense, ¿quieren? ¡No me puede estar pasando esto a mí! ¡Ay, Barbarita, ¿por qué te atoraste? ¡Porque mi hobby es atorarme! ¡Me encanta atorarme! ¡Por eso me atoré! ¡Qué raro tu hobby, Bárbara! ¡Nosotras nos preocupamos! ¿Qué pasó? ¡Se te metió algo en la garganta! ¡Una abeja se me metió! ¿En serio, a ver? ¡Ay, qué tonta eres! ¡Deja de decir estupideces, ¿quieres? ¡No me puede pasar esto a mí! ¡Alguien de mi trayectoria con gente tan importante! ¡Bárbara, estás muy nerviosa! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! ¡O sea, peor! Barbarita, yo te entiendo. Yo hace un ratito también estaba con los muñecos, toda nerviosa. No me salía ni la voz, no podía ni retirar. Estaba... ¡No me salía la voz! Yo te entiendo. Sí, sí. Así que tú, tranquila. Menos mal que nos dimos cuenta y pudimos salvar el show, porque la estabas mirando justo para que ella lo hiciera y saliera. ¿A quién? ¡Pues voy a estar mirando, yo! ¿A ella? ¿Para qué salvar el show? No me mirabas. ¡No salgo mirando a nadie! ¡Deja de decir estupideces, ¿quieren? ¡Ya salgan, salgan, salgan de una vez! ¡Apúrense! ¡Ya te apúrense! ¡Caramba! ¡Maldita! ¡Ah, salgó el tono! Sí, ¿qué tal salvada? ¡Qué bien! Felizmente grabé el video para él y para Olga. Igual se lo voy a enseñar a Jessy para que vea lo bien que canta su hermana. Oye, qué feo la maquillaron. ¿Por qué la maquillaron así? ¿Cómo la van a poner así? ¡Qué abusivo! Lo han hecho para burlarse. ¿Y si lo ha hecho ella? No, no. Más bien voy a ver si es que no han hecho un hashtag. Olvídate el hashtag, escúchame. Ada me llamó para que venga a contarte algo de Jessy. Adivino. Ese trabajo era mentira. Mentira. Lo sabía. Oye, ¿y dónde saca los 300 en la semana? Yo sé, yo sé dónde lo saca. ¿Cómo que tú sabes? Yo sé, ya después te cuento con muchos sapos. No, no. Después te cuento y ahí está mirando. Espera, después me cuentas. Claro, si para eso es mío. ¡Suscríbete al canal!